Mamá perdió su teléfono, desapareció por completo, estaban los ya playa Hija de mil, que linda vista tenés Ahora ya estamos saliendo, ya estamos todos preparados, abrigados, porque afuera hace un frío de la gran siete La verdad que me quería ir un poco a ver que tenemos alrededor, pero primero tenemos que comprarlo para comer Así que vamos a ir a un supermercado acá cerca nomás, porque justo hoy llegamos sábado y está cerrado todo Acá los horarios son diferentes, al mediodía se cierra todo hasta las 3, hasta las 4, 5 por ahí Y ahí recién siguen trabajando hasta la noche Ahí está Rory con todo el suaje Hace frío wey Bueno no, no hace tanto frío cuando yo esperaba O sea, me dijeron que me abrí todo así, a ver, no siento yo Pero vamos, creo que vamos a estar bien Vamos a ver un poco que encontramos por acá Acá se lo encontramos en el supermercado Probamos este Fanta Limón Que no hay allá en Paraguay Y es la primera vez que veo un Fanta Limón La verdad está muy rico Vamos a llevarnos Hija de mil, es, mira esto, una, eso es algo así con una empanada o algo así Pero mira como, para sacar, tiene que, hay que controlar esto y empujar ahí Quita un poco, y entonces se quita así después de ahí Sí, higiene Ah, coloca, hay que tener manos limpias Sí, asegurarte Acá es más barato que bien pero bueno Ya comimos todo rico el leino Ahora vamos a ir a ver un poco por ahí Porque hoy no tenemos así nada que hacer Así que vamos a ir ¡Suscríbete al canal! Ya tenemos sombrillita Lastimosamente justo desde que nosotros estamos llueve muchísimo Y seguramente está toda mojada la lente Pero vamos a ir a pasearnos un poco a ver si encontramos algo ¿Qué proceso de esa cosa Rory? Es como una especie de estructura así Como digamos para subir ese ébolaje Do you know the way I know the way You have to have a bull eye ¿Qué forma Rory De llevar la sombrilla? Sí, hermano Sí, hermano Sí, hermano Qué problema Qué problema Qué problema Bueno, ahora vinimos una clase de shopping La verdad está súper grande Está súper lindo Vamos a entrar un poco acá Porque parece que vamos a quedarnos aburridos en el hotel De lo que dije yo Por más que llueva igual tenés que salir y disfrutar Y disfrutar Hay de cosas bonitas ahí por aquí, wey Una bocina Una cornetita Una bocina Una bocina Una cornetita ¿Cuánto será que tal es, no? Mira Rory, no venimos a comprar la remera de la albigoja, no? Sí Bueno, ahora ya salimos Compramos unas cuantas cosas en el centro comercial Y la verdad que los precios acá son muchísimo más bajos Parado lo que es en Paraguay es acá súper más barato Y la verdad que me impresiona Porque compramos cosas así a valor de 70.000 guaraníes, 100.000 guaraníes Nomás cosa que ya sale aproximadamente, o sea, menos de 300.000 lo conseguimos Y ahora son recién las 3 de la tarde y mira como el cielo ya está completamente oscuro A tener, creo que vean, nomás el Rory se comprimen unos chiquis Suculentones, papu Full Con todo el style Bueno, ahora ya dejamos todo ahí en la habitación Ahora estamos un poco más ligeros para poder seguir Tengo que volver con mis papás porque no sé dónde les dejé Vamos a ver Inicio Fue en la odisea Mamá, perdió su teléfono Desapareció por completo se estaba lo ya plegando osea me voy a ir a buscar a ver si encontramos ahi donde compramos las cosas vamos a irnos primero al shopping y despues vamos a irnos por ahi ahora mamá ahora me llama me da mi teléfono y me dice que encuentro casi mi ríjole boludo me salvo la vía recién hace un momento tenemos que irnos hasta de vuelta al hotel que me queria ir a una skate shop que queda lejisimo queda como una hora de aca caminando bueno tenemos moldo ahi hoy y vamos a irnos necesito una skate porque estoy cansado de caminar todos estos trayectos y aca me vendria buenisimo una skate aca es donde el rubius vino a patinar con yellow mellow aca ¡Oh! Mi oreja está rojísima Hace un frío de la Gran 7 Pero es re hermoso Así es, completamente genial Estamos en un barrio urbanizadísimo Y la verdad que me está gustando mucho Pero lo raro es que ahora mira Son las 4 de la tarde Y mira cómo está Pero gracias a Dios La ciudad está llena de luces Está bastante bonito Bueno, lo que pasa es que yo me estoy moviendo A través del Google Maps Este es un basurero Donde solamente metes botellas de vidrio Cuando estás así en una peda o algo así Por acá En vez de dejar tirados tus botellas aquí para allá Te encuentras uno de esos Y reciclás y ayudás al medio ambiente Y mantener limpio el lugar Eso hay que implementar en Paraguay Estaría genial Mira un poco los luces son así dobles acá Como si fuese un metro de luces Estamos millones de años Luz atrasado Qué triste venir a ver Encontrar que existen civilizaciones Totalmente avanzada a la nuestra Gloreta de Embajadores Qué lindo A lo mejor parece esto Esta parte del joven itali De Counter Strike Este lugar está lleno de perritos Mira el perrito de salchicha Es tan chiquitito Qué bonito Todo el mundo pasa a sus perros por acá Qué gusto Los perritos suspirándose a sus dueños Lo que pasó es que estaba mal el horario de mi teléfono Yo también con el jet lag no me di cuenta Acá ya son las 10 de la noche Con razón estaba diciendo que por qué es tan oscuro Y yo pensaba en mi teléfono Decían que era las 6 de la tarde Y algo que noté acá Que la gente O sea los vehículos Respetan mucho A los peatones Cuando están pasando las calles Si le dan prioridad Y también La gente no cruza las calles Por respeto a los conductores Hay mucho respeto Eso es genial Chau Chau